¡Yeey! 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 Aquí en Reusplay En un nuevo gameplay de Minecraft con el señor Raptor ¡Mira esa bola! Y hoy te traigo a un reto enorme Raptor ¿Sabes quién lo tiene así de grande también? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién tiene el corazón así de grande, tonto? Ah, yo, yo lo tengo así de grande Los suscriptores que se han suscrito al canal Exactamente, dale a suscribirte Aquí debajo, aquí debajo, justamente tienes un voto para suscribirte Por cierto, Raptor Si debajo de tanta TRT Hoy te he traído un reto Que no creo que podamos superar Pero yo creo que lo podemos intentar A ver, has traído a la persona Más increíble de los retos Tú estás hablando con el Rector Gamer Rector Gamer Tú ves esta bola de tiramita, ¿verdad? Es como para no verla Vale, aquí hay un encendedor para que explote todo Vale, entonces si hago esto ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto me has dado! ¡Dios! ¡Qué susto! Pensaba que iba a estallar Todo por los aires Vale, esta bola de tiramita va a Explotar en cuanto yo diga, ¿vale? En 10 minutitos más o menos va a explotar esta bola de tiramita Y va a reventarlo todo Y nosotros tenemos que hacer una base Para sobrevivir sin utilizar Obsidiana ni Bedrock ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos a sobrevivir a una Con una base? ¡A esta cosa! Solamente sin Sin oxidiana ni Bedrock Sin oxidiana ni Bedrock Has traído a lo mejor de lo mejor, amigo ¿Sabes qué es lo siguiente más fuerte que lo siguiente es el Bedrock? ¿Qué? El cristal ¡Sí! Eso va a estallar por los aires ¿Estás listo, Raptor, para construir? ¡Listísimo! 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 Yo creo que una casita de madera así sobrevivirá ¿Qué te parece? No, 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 ni de chiste Bueno, bueno, vale Hagamos una casita al inicio Pero ya adentro, ¿sabes? Adentro, mira, tú te encargas de hacer la fachada afuera Yo me encargo de por dentro esto Vale, vale ¿Y qué te parece si debajo de la casa hacemos un búnker? Ok, tendríamos que hacer una entrada súper secreta Para que no pueda entrar en la explosión, ¿sabes? Porque secreta, pues la explosión no la encontrará ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Sí, pero ¿tú crees que el búnker aguantará o qué? Tú sabes cómo funciona la TTD Una vez que se encienda Lo más probable es que salga hacia arriba Disparado por los cielos Y luego hay muchas que caigan hacia abajo Y las que caigan hacia abajo no desartar serán O sea, moriremos ¿Moriremos, no? ¿Tú crees que moriremos? Yo quiero que la gente deje en comentarios Si creen que vamos a sobrevivir Pero está haciendo el agujero para hacer el sótano, ¿vale? Yo ya lo estoy haciendo El búnker, vale Vamos a hacer el búnker de la siguiente forma Oh my god, va a explotar Va a explotar cerca de la TTD gigante ¡No! ¿Qué eres tonto? ¿Es peligroso hacer esto? ¿Me la juego? ¿Me la he jugado? ¿Me la he jugado? ¿Me la he jugado? ¿Quieres que explote el universo? Vale, aquí tenemos una base más o menos decente Así que vamos a seguir haciendo las escaleras por abajo Ahí estamos Ayúdame, Raptor, no seas perro Lo siento, no es mi trabajo ese Sí, sí, es tu trabajo ayudarme No, mi trabajo es decorar la casa y que se ve más bonita por fuera ¿Por fuera? Ah, que la estás haciendo por fuera, bonita Vale, perfecto Lo primero que va a reventar lo va a poner bonito Perfecto Yo voy haciendo el búnker Por eso estoy colocando cosas de cobre Veo que no eres una persona científica El cobre resiste a las explosiones ¿Crees? No Me la acabo de inventar Vale Perfecto, Raptor Yo pensaba confiar en ti Pero es que estoy viendo que me estás troleando todo el rato O sea que no voy a confiar nada Estoy siendo tan sincero ¿Qué esperas entonces? Que te mientas Vale, voy a romper todo esto de aquí Tiki tiki Y relleno con la otra Así, así Espero no estar liándola Yo creo que es este bloque Lo que nos falta es también colocar un poquito de lucecitas En el techo voy a colocar un material mucho más fuerte y resistente Que obviamente es el cobre verde Que es hecho con cobre y esmeralda Ah, vale, el cobre verde Sí, el cobre verde tiene una pinta de ser resistente Y que te cagas Sí, sí Vale, coloco, coloco Así se ve más vivo el lugar, ¿sabes? Porque luego todo negro, todo escuro Es verdad Uy, qué bonito Se ve bonito Estamos olvidando una parte muy divertida de todo esto Sí, que está guay que tengamos reforzado Y que se lo digamos Pero nos falta alimentarnos ¿Cómo vamos a sobrevivir? Es verdad, es verdad, es verdad Haz unos cultivos ¿Algo más, señorita? No, no, todo lo que... No, hombre, no, no, nada es más Yo hago la azada Ah, lo estás haciendo tú Bueno, perfecto, da igual, no pasa nada A lo mejor necesita luz solar Tranquilo, eso se resuelve de una sola forma Se resuelve con esto Perfecto Luz solar Hecho Luz solar Ya hay luz solar No funciona Ya sé que no me crees Pero te juro que funciona ¿Funciona de verdad? Funciona de verdad, sí No lo sabía Esto es... Esto es el poder del sol En la palma de mi mano Vale, 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 vale Quedan dos minutos Nos queda decorar esto de aquí adentro Ponemos unas mesas Unas camas A ver, cama Una cama amarilla Y una cama roja para ti Vale Voy a poner una mesa de crafteo Para cada uno Un cofre Un cofre Ahí estamos Una mesita de crafteo Y un cofre para cada uno Bueno, un cofre para los dos Perfecto Los voy a llamar a Dan y Eva Danusones Les voy a llamar a Dan y Eva Perfecto Vale, Raptor Creo que voy a poner una puerta Bueno, voy a poner aquí unas puertas Unas puertas A ver, ¿cómo se hace? Trampillas Unas trampillas para bajar aquí La trampilla es una muy buena idea Si no sabes para qué La buena idea es Para hacer algo como esto ¿Cómo qué? ¿Qué vas a hacer? Ah, los Benheimer, ¿sabes? Para poder ver Ah, para poder ver Perfecto Sí, bueno, sí La explosión yo creo que la vamos a ver Más bien poco Oye, ¿ponemos cristales rojos También alrededor en la casa? Para ver la explosión Yo estoy colocando para eso Los... ¿Dónde estamos colocando cristales rojos? Así, has dicho que eran muy resistentes Yo te confío, yo confío en ti Lo más resistente es las vallas de madera Ah, vale, vale Perfecto Pues entonces ya Si tú lo dices Yo confío en ti Mira cómo se ve la base profesional con esto ¿Has visto? Sí, sí, sí Se ve súper profesional Oye, Raptor ¿Sabes que tú vas a ser el encargado de darle al botón, no? Le doy el botón Le doy el botón No, 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 no No, no Aún no Cuando estamos en el game mode Y te preparas un TP para venirte conmigo, ¿vale? Aquí a la casa Mira la casa porque creo que es la última vez que la vas a ver Preciosa Cuánto menos preciosa Era una cosa lindísima ¿Estás preparado, Raptor, para cumplir el reto? Que yo presione el otro Vale, a ver El reto es que la base sobreviva No que nosotros sobrevivamos, ¿vale? Vale, Raptor, ¿estás listo? Le voy a dar a la palanca Le doy Le doy, dale, dale, dale al botón Dale al botón Va a explotar Va a explotar Va a explotar todo, Raptor Yo no veo nada No veo nada, tampoco yo Se ha encendido Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué ha pasado? Nos ha matado, nos ha matado Mira, 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 mira Ya no queda nada No queda nada La base ha sido super destruida Pero, pero, pero Busca, busca la base ¿Dónde estaba la base? Espera Justo aquí Sí que queda Queda algo de la base, Raptor Una piedra Queda una piedra Queda una piedra, Raptor Sí Ha quedado una piedra No hemos olvidado nada Ni siquiera Mira cómo quedó todo esto Tu peserripío Muriste Mira, mira, mira Cómo está todo Mira cómo está todo Súper Montón itens Que están tirados Montón animales Mira que hay Rastros de animales Que han muerto Oh, pobrecito A ver, game mode Game mode creativo Quiero verlo volando A ver Madre de Dios El cráter que ha formado esto Fíjate, chaval Es gigantesco No Está grande como tu frente Bueno, Raptor ¿Qué crees si hacemos Otro reto más adelante Con alguna cosa más ¿Qué te parece si los suscriptores Dejan un pedazo de like Y se nos ocurre algo más Con TNT? Sí, que los suscriptores No den ideas Que vamos a estar leyéndolos Así que dejad las ideas Venga, pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Deja tu like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Adiós Adiós Chao, chao 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 ¡Gracias!